que ser nuestros conocimientos y nuestras experiencias. La presencia de la Carta de Itinerante de Edgar Morín, de la Organización de las Naciones Unidas para la Defensión de la Cultura, nos posiciona en un primer plano mundial. Sus experiencias en Latinoamérica nos permitirán compartir el camino que ya ellos han recorrido en busca de soluciones a problemas similares. En estos momentos, con casos probados de hecho, nos muestra un camino que podemos seguir y que nos llevará a encontrar una solución que articule la integración de la población de las comunidades rurales a la vida contemporánea. Pero también encontraremos la integración de los habitantes de las zonas periurbanas al desarrollo humano, armónico de esta ciudad.